Cuando te encuentres solo, búscame. Cuando te sientas triste, búscame. Cuando te invada el miedo, búscame. Quiereme, que yo estaría a tu lado. Quiereme, cuando muere la tarde. Quiereme, cuando estés junto al río. Quiereme, cuando lastime el frío. Quiereme, que yo estaría a tu lado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y tu boca. Amar es sonreír. Amar es revivir. Amar con toda el alma es no morir. Puedo amarte de cualquier manera. Amarte con mi cuerpo y con mi sangre. Amarte como un tigre enfurecido. O amarte como un lirio invaculado. Puedo gritar mi amor y mi locura. Como el hielo de silencio enamorado. Pero nunca podré dejar de amarte. Porque antes de nacer ya te había amado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y tu boca. Amar es sonreír. Amar es revivir. Amar con toda el alma es no morir. Amar es revivir.